Ya están aquí solo para ti, solo para complacerte, ellos son Trio Dorado Hidalguense Dorado Hidalguense Iniciamos en 3, 2, 1, que comience la fiesta Dorado Hidalguense Buenas noches, vamos a bailar Estamos dando inicio Y por el ranchero que vamos La huesteca está de fiesta, vamos todos a gozar Oyendo el cielito lindo y poderlos zapatear Con violín y guapanguera Que alegre se oye este son Que salga a bailar la güera y tupirle al vacilón Nunca olvidaré los zonas huastecos Esos zonas viejos, mi vida, no tienen rival Triste señora, alegre el justito Pero el patanguito, mi vida, no se queda atrás Eso, eso, estamos dando inicio Con la música huasteca Amigos de Las Vegas y Japán Ándale amigos nuestros Estamos dando inicio con la música Muy buenas noches amigos nuestros Aquí de Las Vegas De Las Vegas y Japán Amigos de Trio Dorado Muy contentos de estar con ustedes Una vez más por estos lados Así que los invitamos Estamos dando inicio con la música Humildemente amigos Dorado y Larguense Así que los invitamos Aprovechen la música Porque la música es carísima Así que Vamos a bailarle amigos de Las Vegas y Japán De Querétaro Amigos que nos visiten Del aguacatito Ándale, ándale Ándale a los amigos Aliados y de algo como no Para ellos saludos Y para el ranchero queretano Para el ranchero queretano Saludos Y a todos los que nos ven A través de Facebook Allá para echar pleito con la mujer Ándale pues Vamos a hacer la música huasteca Para que se animen a bailar Amigos nuestros Hoy en esta noche Aquí en Las Vegas y Japán Vamos a bailar Vamos a bailar Venga Eso es todo Es buena la cervecita Para el que anda desvelado Para el que anda desvelado Es buena la cervecita Y es buena la cervecita Para el que anda desvelado Para el que anda desvelado Y es buena la cervecita Yo prefiero un tequilita Que es lo mejor pa' lo hinchado Que es lo mejor pa' lo hinchado Que hasta los panzos se quitan Hombre Que reque Que reque Que reque Que reque Que reque Rico chiquita Y es buena la cervecita Y es buena la cervecita Que reque Y es buena la cervecita Con su mujer Y es buena la cervecita Y es buena la cervecita Que reque Que reque Que reque Andale saludos a la familia, Cervantes Lugo, ánimo bien En un hotel muy lucido, una mujer me invitó Una mujer me invitó y en un hotel muy lucido Y en un hotel muy lucido, una mujer me invitó Una mujer me invitó y en un hotel muy lucido Me quedé muy sorprendido, vieras lo que me pasó Porque al quitarle el vestido, y era más hombre que yo Que reque, que reque, que reque Y estaba bien rico chiquita Y en un hotel muy lucido, y en un hotel muy lucido Y el que reque no enamora, no cesaba de picar No cesaba de picar Y el que reque no enamora Y el que reque no enamora, no cesaba de picar No cesaba de picar, y el que reque no enamora Y pensaba a cada hora, la suerte me de ayudar Ayer vi una profesora para allá, no trabajar Que reque, que reque, que reque, que reque Y el que reque no enamora, no cesaba de picar Y el que reque no enamora, no cesaba de picar Y el que reque no enamora, no cesaba de picar Y el que reque no enamora, no cesaba de picar Y el que reque, que reque, que reque Andale que de la música La música abasteca Y sus amigos dorados y valientes son del que reque Como no Ese que reque es muy malvado Andale pues saludando, saludando a todos Los que nos ven a través de las redes sociales A través de la página del ranchero queretano Como no Andale una página muy vista Muy bonitos videos Así que Gracias, gracias de veras Al comité por habernos invitado Hoy en este día aquí en su fiesta Hombre, fiesta patronal Sí señor, así que Vamos a bailar más música Más temitas Para que se sigan divirtiendo Hoy en este día Andale pues entonces Vamos a llevarles Vamos a bailar más música abasteca Por ahí repórtense Amigos de dónde vienen Porque estamos en Las Vegas Ibapán Estamos cerquitita de De la mora Andale pues La bajadita que ella Más mujeres de las adjuntas Hombre Allá para Janet Gutiérrez Ya, creo que sí Saludotes, hombre Cómo no Andale pues Continuamos con la música Entonces se llama El son del gustito Nada más Nada más para que entre en la pista Dice Cantando el gustito estaba Cuando me quedé dormido Cuando me quedé dormido Cantando el gustito estaba Cantando el gustito estaba Cuando me quedé dormido Cuando me quedé dormido Cantando el gustito estaba Tu mamá me despertaba Yo me hacía el desentendido Para ver si me dejaba Y otro ratito contigo Dicen que cuando nací Mi padre grito de gusto Mi padre grito de gusto Dicen que cuando nací Dicen que cuando nací Dicen que cuando nací Mi padre grito de gusto Mi padre grito de gusto Mi madre le dijo así No grito es porque me asusto Mejor cómprale un violín Para que esté con el gusto La Paraná y Etavera ¡Ánimo! ¡Eso! ¡Suscríbete! Yo Huasteca tierra mía, cántame humilde guitarra, cántame humilde guitarra Yo Huasteca tierra mía, yo Huasteca tierra mía, cántame humilde guitarra Y canta bien bien de guitarra Y un ser de melancolía Que me oprime como garra Que me oprime como garra Cuando no tengo alegría Que me oprime como garra Que me oprime como garra desentendido, fue ella que lo dejaba rascarle más el oplido. Ya ni pa' qué recordar, amores que un tiempo fueron, amores que un tiempo fueron, ya ni pa' qué recordar, amores que un tiempo fueron, y amores que un tiempo fueron, ya pa' qué recordar. Me pongo a considerar las vidas que se perdieron, como se pierden del mar las aguas que un día corrieron. Andrés y señores, ritmos de los pasitos, el guapango, el guapango del bustito para ustedes, amigos y amigas que bailan la música huasteca, ¿sí, señor? Les hiciste algo para ustedes, les hicisteis Viquil para Hidalgo para ser exactos, ¿sí? Música de Dorado y de Algués. Vamos a continuar con más, con más de la música, de la música rancherita.